La Comisión de Justicia tiene represado el informe para segundo debate de las reformas al Código de la Función Judicial. Aún se están receptando insumos y nuevas propuestas para esta ley. En septiembre de 2019, la Secretaría de Anticorrupción entregó a la Asamblea un proyecto de reforma a la Ley de la Función Judicial, en la que se planteó la creación de tribunales especializados en anticorrupción. El discurso fue dar celeridad a esta propuesta. Desde la presidencia de la Asamblea nosotros vamos a darle la prioridad. Pero la realidad es otra, pues la Comisión aún tiene pendiente la aprobación del informe para segundo debate de esta ley desde hace más de un año. Falta de voluntad política para que se puedan poner los temas importantes y prioritarios en la discusión y en el debate. Si es solicitado, puede llegar a ampliar un poco este informe porque ahí existen nuevas aportaciones. De acuerdo a Jimena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia, están trabajando en esta ampliación. Y de esa manera incorporaríamos, daríamos una reforma más potente, ojalá aprobada en marzo. Y hacer como hicimos el Código Penal, que vaya al Pleno y después unificar los informes. Además de los tribunales especializados, hay propuestas como las del Consejo de la Judicatura entregadas esta semana a la legislatura, que plantean el retorno de la vacancia legislativa y la reelección única de notarios. La Constitución dice que deben estar en funciones por seis años y serán reelegidos por una sola vez. A decir la Germán y Comaya, las reformas son intrascendentes. El notario se genera su propio recurso, no es una carga para el Estado. Creo que eso contradice los principios del espíritu constituyente, que no pueden ser los cargos indefinidos y peor hereditarios. Para Maya, lo que el sistema judicial necesita es la preparación de sus funcionarios. Que permita garantizarnos la integridad moral y profesional del juez. Se ha priorizado por parte del Consejo de la Judicatura la cantidad de fallos. Se ha dejado a un lado la calidad del juez. Y esta capacitación sería el complemento que va de la mano con la normativa reformada, que daría un aire al sistema de justicia en el Ecuador tan cuestionado. Sin embargo, el tema aún está en discusión y por lo menos en los próximos meses continuará así. Informó Carolina Basante.